¡Muy buenas noches! Soy Heldon y Mashapecha y Mashapecha, y Mashapecha, y Mashapecha. Vamos a continuar con los dinosaurios y te debo... Usa, úsalo con cabeza. No voy a echar tanto de menos. ¡Bien! Me la quedo pa' mí. No, solo este vídeo. Eso debería hacerlo yo. Pues no, pa' ti no hay. Pues debería ser mío. ¡Hola dinosaurios! ¿Qué ha pasado? ¿Le has pegado una ocio o algo? No, me he pegado. ¡Ah! Joder, qué susto, tío. ¿Quieres carne? Toma carne. Ceratosaurus, no era otro. Ya no tengo más carne, ¿qué dices? ¿Ceratosaurus era? Eh... sí. ¿Seguro? ¿Por qué? A ver, un momento. Creo que se llamaba así. Toma patata, toma patata. Ah, pues sí, Ceratosaurus, sí. Pensaba que le había puesto yo otro nombre el título. Ahí va que le he liado. No, se llama... Está bien, está bien, está bien. ¡Uh, qué feo eres, por Dios! ¿Quién? El del agua. Que no es feo. Que tú, aquí la única fea que hay eres tú. ¡Oye! Ah, pues no lo llamáis feo al pobre. Pues... Esa armónica debería ser mía. ¡Nunca! Además, te he ganado el mapa. Bueno, pero me has dicho que me dejaba. No sé si lo habéis visto, pero hemos hecho unas carreras locas. ¡Sí! Y he ganado yo. Sí, pero me has dicho que me dejabas. Sí, pero tampoco abuses. Abusaré lo que yo quiera. ¡No! ¡Sí! ¡Eso nada! ¿Cómo que no? ¿Por qué vas a abusar lo que tú quieras? ¡Joder! ¡Tira mía! Ah, pues ya no tienes. Era yo que amo. Te falta carne. Puedo hacer siempre eso. Pero no me sale. ¡Ey! ¡Ey! Que igual no le has dado un líquido. Al igual no, ¿eh? Que igual te tengo que lanzar un tirán usando un res a la cara para que te coma. Joder, pero que... Que se coma tu cara. ¡Dale un like! ¡Dale un like! ¡Sí! ¡Joder! Me sale a veces solo. ¡Joder! 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 ¿Por qué ahora no me sale? ¡No te sale! ¡No te sale! ¡No te sale! ¡Joder! ¡Me sale a veces! ¡Joder! ¿Por qué no me sale? ¡Joder! 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 ¡Hola! ¡Ay! ¡Está entre que sí, que no! ¡Ay! ¡Por qué no me sale casi! ¡No te sale! ¡No te sale, eh! ¡Me sale a veces! ¡Me sale como un poquito solo! ¡En aquí! ¡En aquí! ¡En aquí! Bueno, pues eso. Y me sale solo a veces. No es lo mismo. La armónica es más fácil. ¡Ah! ¡Pues! ¡Te aguantas! ¡No quiero aguantarme! ¡Sí! Es súper injusto, tío. Yo he ganado. ¿Ya? No tendría que haber hecho ese... No tendría que haberte dejado eso. ¿Cómo que no? Que lo he visto un poco ahí... Es un trato justo. Solo quita este bloque, no quites más. ¿Cuál bloque? Lo que estás haciendo ahora. ¿Pero por qué? No hagas más profundo. Porque si no se crean corrientes de agua. Es que quiero sacar el plesiosaurio. ¡Ay! ¡El plesiosaurio! ¿Sabes cuál es? No. ¿Verdad? No. Ya está. Porque es que se supone que el plesiosaurio... ¡Plesiosaurio! 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 Pues ese. Se supone... ¿Qué se supone? Que pesca. Por su cuenta. No me digas. Entonces van saliéndote... Van saliéndote pescaítes... Este feo tendrá comida. Que no es feo. ¡Es feo! Van... Irán sacando pescaítes y podemos alimentar al otro. Entonces es un poco así. Tenemos un gallimimus. Gallimimus. O sea... Y un tiranosaurus. ¡Hostia! ¿Como que otra vez? No. No teníamos ninguna. Ah, es verdad. Tenemos un tiranosaurus rex. Joder, la que se va a liar. ¿Tenemos...? ¡La que se va a liar! ¡La que se va a liar! No puedo coger vacas o algo porque... Sí, porque no se hace falta. Porque para los carnívoros... Verás. Sí, pero si no... Al final va a ser un problema. Me voy a dejar la carne aquí... 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 ¿Se normaliza todo? Vale, bien, bien, bien. Esto no sé cuánto... ¿Dos? No tengo mucha. Ah, es que no sé si tengo que dejarlo en agua como tal... Para que nace. Ah, ya. Esa es la duda que tengo siempre. Supongo que dejaré un poquito de arena en el... Yo que sé, en un lado a lo mejor... No lo sé. Y que nazca ahí. Y luego ya, si quiere, pues que se vaya al agua, lo que sé. Y ya. Que me da miedo tirarlo directamente al agua y que se muera el huevo. No. No creo que se muera, hombre. Si es de agua... Ya, pero el huevo como tal no estoy seguro. Como tiene que estar calentico... No me acabo de fiar, ¿sabes? No. No, para nada. Si no te lo digo a ti. Ah, vale. Es que estoy con mis cosas. Estoy tan acostumbrado a que me ignores. ¡No! No te ignoro. Y ahora encima me ha quitado la armónica. ¡Sufre! ¡Sufre, mira! ¡Sufre! 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 Ya verás, solo es este capito, el siguiente. Bueno, pero de mientras puedo aprovechar. Sí, sí, aprovecho, aprovecho. Claro que sí, aprovecho. Aprovecho, aprovecho. 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 Aprovecho muchas veces más. ¡Sufre, mira! Luego ya será mi otra vez. ¡No! Sí. ¡No! Vale, esto, esto, esto... A ver dónde hay vacas ahora. Eh... Debería poner un bloque más, por si sube. Ah... Podrá salir del agua el bicho. Ah, vale, aquí hay vacas, aquí hay vacas. Hostia, es que si puede salir del agua tengo un problema. Vale. Bueno, pues coge un hueso y dile que no se mueva de ahí. A lo mejor si le digo, no te muevas de ahí, no pesca. No lo sé. Bueno, pues de momento ando más bajo y ya está. No quiero que se muera. ¿Qué quieres que lo haga? ¿Un bloque más por abajo? Ven aquí. Sí. Ven. Ven aquí. Tendría que haber lo que pensaba antes, entonces, eh. Yo pongo un bloque aquí. A ver, señora vaca. ¿Quieres subir? ¿O qué? A ver, como poder puedo. A ver, un momento. Venga, sube. ¿Esto era así? Uy. Bueno, si tengo 62, me sobra. Vamos. Me cuesta, eh. Pues si lo hago así en todos, el agua debería... Es un pesado, eh, el veloci raptor. Copón. ¿Qué? Ah, me dijeron que las luces esas raras que he visto. Sí. Que vi con el bicho del agua. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué les pasa? Ah, vale. Pensaba que no te acordabas. Me dijiste que habías visto algo raro. Unas luces ahí que parecían unos fuegos artificiales. Sí. Resulta que es porque el dinosaurio ahora es mío. ¿Y de quién es? Que ahora es mío. Ah, que ahora es tuyo. Yo pensaba que era desde el principio y se ve que no. Vale, 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 vale. Oigo corriente. Ah, se ha ido todo, claro. A ver, si lo hago así... Se ha ido todo, tío. Mejor. Mal, pero es que quiero hacerlo bien así, tío. Quédate ahí un momento. Baja. Que si no tengo que subir esto un bloque. Subir un bloque va a quedar feo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que ha fallao! ¡Que susto! ¡Feo! ¡Que eres feo! ¡Ha fallao! ¡Me cago en! ¡Ah! ¡Que susto! ¡Hombre! ¡Hay que hacer otra máquina! ¡Me cago! Pues no me ha salido el mensaje, ¿no? ¡Uh! ¡Ay! ¡No me ha salido el mensaje! Mmm... No sé. Me cago en la mano. ¡Me cago en la mano! ¡Pero no ha salido! Bueno, al menos tengo esto. Pues tengo que hacer otra máquina. No hay otra. Bueno, yo voy a copiar el slime este. Sí, bueno. Me ha asustado. ¿Estás asustado? Sí, porque lo he visto así de repente y digo... ¡Uh! ¡Que feo! ¡Oye! ¡Que feo! ¡A ver! ¡Respeto! ¡Tú sí que eres feo! ¡Pero que respeto! A ver, bloques. ¡Pero si es super feo! ¡Como tú! ¡Joder! ¡Que yo no soy fea! ¡Jejeje! A ver, esto... ¡Qué malo eres conmigo! Yo ni me acuerdo, tío. Mira que lo he hecho varias veces. A ver. ¿Cómo hago esto? Un cubo de agua, que no tengo porque soy especial. Hierro. Taza de noche. Pestal, agua... Solo me falta el agua. Si agua está así... Tengo que pillar comida, tío. Siempre voy mal de comida. A ver. Y mira que en casa hay comida. Sí, pero como... ¡Chulo especial! ¡Pues eres especial! ¡Vamos a dormir ahora, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! No, vamos ya. Desde hace de noche salen bichos. ¡Que salgan bichos! Luego sella la llorona de... ¡Uy! ¡Va a salir un dinosaurio feo! ¡Vale, vale, voy, voy! ¡Uy! 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 ¡NOOO! ¡Jajaja! ¡Yo quiero la armónica! ¡No, hay armónica para ti, hoy! ¡Uy! Ya miras el por saco que te voy a dar en el Stardew. Vale, vas a flipar. Ehhh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué? Vale, ¿cómo estás? A ver. Vale. Hola. ¿Ya tengo otra incubadora? ¿Y tal? ¿Qué haces? No hagas eso, porque al final nos vamos a matar entre tú y yo. Vale. Te voy a matar. ¿Qué me vas a matar, tú? Te voy a matar. ¿Qué me vas a matar, tú? ¡Sí! A ver. ¿Dónde vas tú intenta? ¿Dónde vas tú? Te haré mal al grande, ¿por qué? ¿Algún problema? ¿Tú te vas a matar? ¿Tú qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? Tú no vas a matar nada, hombre. Todo borde ahí. Es un poco borde, ¿eh? ¿Tú sí? ¿Yo? Eso he dicho. ¿Perdona? ¡Perdona! Yo no soy borde, ¿eh? Un tren. ¿Y eso? No sé, ¿por qué aquí hay dos bichos? ¡Ah, está ahí un conejete! ¡Fuera, feguz! ¿Eh? No, le digo hola a los cerdos. Al final de tanto darle de comer al piecito será tuyo. Piecito es mío. Pues seguro. Porque tú no le doy de comer nunca. Yo sí, le doy. Solo le daba de comer al de agua. El más feo de todos es mío. El del agua es asqueroso. El más feo de todos es el mío. El más feo, ¿eh? Pa' ti. Sí. Pa' ti el más feo. Pero lo quiero mucho. A ver, pongo de esto. A ver, no me gusta esto aquí, ¿vale? Sí, el agua va a empezar desde ahí. Así que lo voy a poner por ahí. Hay que ver la que me estoy montando yo para hacer esto. Madre de Dios. Aquí. Pero bueno, da igual. Y, y, y. Para ahí. Lo tengo que poner bloques si no tengo, así que voy a poner esto. La que me estoy enviando yo solo. Bueno. A ver. Aquí es donde tiene que ir el agua, ¿verdad? Es así. Tú los cultivos, na na, ahí, ¿eh? No, la verdad es que no. Siempre igual. Es un poco como tú. ¿Cómo pescaba yo? Con los pescados. Pero es que no me gusta pescar. Pues a mí no me gusta cultivar. ¿Oye? Vale, perfecto. Así es como lo quieres. Pero hay que darle de comer a los animales. Ah, bueno, y hay que darle de comer al bicho de agua. Y tú pasas tal, ¿qué te? No, bicho de agua feo. Pues hala. Como ella dice feo, pues no come. No, no come. Pues hala, se muere de agua. Feo. Pero, ¿y por qué vas a matarlo de hambre? ¿Por qué sea feo? Pero, es que no me gusta. Pobrecito, tío. O sea, eres tú mala persona, ¿eh? Pero es que es feo. ¿Y qué tiene que ver? No sé, es feo. Necesito unas escaleras, eso sí. Pues háztela. No puedo. Yo tampoco. Sí que puedes. Dame una escala en un momento, por favor. Es que si salgo, voy a crear... Si salgo con bloques, voy a crear corriente. No quiero crear corriente. Vale, voy, 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 voy. Tranquilo, tranquilo. Y voy a necesitar también pico y pala de hierro. ¿Me oyes? ¿Hala? ¿Me oyes? ¡Dime! Que voy a necesitar también pico y pala de hierro. ¿Pico y pala? Sí, pues voy a gastarlo. ¿Cómo va, señor? Bueno, si me abanicas mientras... Abanícame. A ver, una escalera. Sí. Vale, va a quedar precioso. El señor me ha dicho que quiere... Pala y pico de hierro. Una pala y un pico de hierro. Eso es. ¿Qué? Porque se me van a gastar. Voy. Has preguntado por qué, ¿no? ¿Eh? Pues había escuchado por qué. Vale, pues. Porque se me gasta. Creo que no, no lo sé. Vale. Fuera, fuera. Uf. Justito, justito. Vale. ¡Ayuda! Ahora te ayudo. Estoy en un charco. Voy. No puedo correr. ¿Por qué no puedo correr? Hable. No tienes comida. ¿Por qué no como? Vale, parece que el bicho ya... Menos mal que nos ha roto otra incubadora de esas. Madre mía. Por favor. Vale, tía piecito. Eres más grande. Porque voy a tener que poner sí o sí un bloque. Eso es lo malo. Pero bueno. Bueno, aquí no era. ¿Por qué? Te he visto hacer... ¿Qué te veo? ¿Dónde va? Tíralo y ya está. Yo lo recojo. A ver. Tíralo todo. Tom. 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 Vale. Vale, ya está. Perfecto. Que no escales. No se escala. Ya, lo que le haces es un poco juguetón, ¿eh? Sí, un poquito. ¿Quieres comida? Tengo comida. Toma pata. Ah. El anquilosauros está lleno. ¿Te lo ha dicho? Sí, ha salido el pensamiento. Toma patata. Vale. Vale, y le voy a poner de esto. Y a ti nadie te quiere. Joder, tío. Qué mala persona eres tú. Que no. Sí, que no eres tú. Soy buena persona. Y esto para el antorcha. A ver, esto así. No te vuelvas a romper. Esto así. Y ya lo tendríamos. Vale. Vale. Oye, cómo me cuesta el este. Me falta otra vaca, ¿en serio? ¿Y solo tienes una? Solo he traído una, claro. No me da tiempo a nada. A ver, ¿dónde está mi casa? Que me pierdo, hombre, ya. Mira, te voy a enseñar esto. Todas las casas son iguales. Ven aquí. Uy, espérate. No me dejas hacer nada así. A ver, señor. ¿Qué quieres ahora? Te quiero enseñar una cosa que nos lo ha dicho Absier en el mapa. Y no me acordaba. Dime, a ver. Ay, por favor. ¿Te gusta alguno en concreto? Me ha gustado ese. Ay, me gustan todos. ¿Por qué tienes que la hechero uno? Pues, no sé. A ver. No, dame lo, dame lo. Ah, bueno, ¿se lo quieres poner ahí? Ay, este ver, ¿no? Sí, creo. Me gusta. No. No, ¿qué has hecho? ¿No era así? ¿Qué quieres hacer? Intenta darle huesos normales, a ver. Era con huesos normales, no me acuerdo. Prueba. Ah, pues sí. Eran huesos normales, sí. Ay, qué rico. Y se puede hacer muy grande, ¿eh? Más grande aún. Mucho. Vale, 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 vale. Voy a ir a por resetes y te lo enseño. A ver, ¿dónde están aquí? Yo quiero ir a por la cuerda que... Porque la hermosa... Ostias, que tenemos huesos de sobra. Yo estaba pensando, no tendremos muchos. No, ¿qué pasa? Pues pensaba que era con más biofósiles, ¿eh? Como Sofía. ¿Dónde está mi cuerda? Mi cuerda. ¿Dónde está mi cuerda? Ahí está. ¿Tengo cuerda? Tú sabrás. Ah, yo tengo una cuerda. ¿Y por qué tienes tú mi cuerda? Pues no lo sé. Pues mal. Venga, aquí anda. Esto no va. ¡Vaca! Voy, 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 voy. Mira lo que mono. A ver. Es súper mono. Voy, ¿eh? ¡Ay! ¡A qué bola! ¡Ay! Es que dándole más huesos, no sé, da la impresión de que le cambia la rotación. Es un poco extraño. Sí, es un poco raro. Pero déjalo, no sé, así. Sí, ¿no? Déjalo así. ¡No! Tómala, cuerdaquita. ¡Aquí tú! ¿Y por qué solo puedo elegir uno? Ah, bueno, ¿quieres poner más? No, da igual. ¡Ay! Eso es un plesiosaurio, es el que vamos a poner, creo. ¡Uh, plesiosaurio! Da igual, da igual. ¡Ay! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vacarito aún! Pobrecitos. No, es hasta que pilles uno que te huele, ¿eh? Da igual, da igual. Yo tengo que ir a por vacas. Vale, a por vacas. Que aún me he acabado. No me dejas hacer nada, hombre. Ahora será culpa mía. ¡Joder! Pero es que aún me he acabado. Tengo que traer vacas. Que luego te quejas y dices, ¡ay, no hay carne, no hay nada! Yo nunca me quejo así. Soy mentiroso. ¿Qué bicho es ese, tío? ¡Jeje! Mentiroso. Te quejas. No me mientas. Ven aquí, vaca. Ven aquí. ¡Ea! ¡Uh! A ver, ¿hay algo aquí? Si no hay nada ya, sí. ¡Cómo mola, tío! Vale. No coge nada, ¿eh? ¿Ah? No coge nada. No, parece que, no sé, algo has hecho. Yo lo he hecho. ¡Sack! Hostia, a lo mejor sí que hay que ponerlo en el agua. No es un huevo como tal. Ah, pues entonces, en el agua mismo. Voy a probar. Igual me la juego y se la liamos, ¿eh? Vaca, tú prueba. ¿Dónde está la pala? Hay corriente, ¿cómo no? Vamos, venga. Ah, ya no. Lo voy a poner, ¿eh? Voy, 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 voy. Hostia, pero que no hay que, no hay que esperar. Dios, ¿qué es eso? ¡Oh, mira lo que va pescando! ¡Va aquí! ¡Ay! ¡Mira loco morada! ¡Qué bueno! ¡Pero va acá! Y pesca por nosotros, me parte lo jefe. ¿Va dónde estás? ¡Cabón, todo! Ven aquí. Eso sí, tiene, es hiperactivo, ¿eh? Ya lo veo ya. ¡Mira loco morada! ¡Wii, wii, wii! Pero, ¿se come los peces o...? Eh, los ha sacado y yo solo se roba, pero no sé si los va a pillar solo. Está la corriente de agua, tío, maldita corriente de agua. Madre mía, pero está muy loco este bicho. ¿Vas a pescar más? A ver. ¡Uh! Madre mía, me ha puesto aquí otro dinosaurio. Sí, ¿a qué mola? ¡Está chuburo! A ver, a ver. A ver, plesiosaurio. El ciburo es calmado. A mí no mola. ¡No! ¡Tales! Lo que significa... ¡No acepta la... ¡Ay! Que sea calmado significa que no ataca ningún mojo. Pero ahí hay una corriente, ¿eh? Sí, ya lo he visto ya. Bastante más molestado. Ah, vale, vale. ¡Holi! No pesca mucho, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué comes tú? Peces. ¿Quieres pan? Come peces. A ver. Pero no... No sé. No pesca muy... Pensaba que pescaba todo el rato sin parar, pero supongo que eso estaría muy roto, ¿no? Pero sí, yo creo que sí estaría muy roto. ¿Quieres pan? Toma pan. Está muy chulo, tío. ¿Quieres patata? Toma patata. Toma patata, toma. Tenemos que ir a dormir. Voy, 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 voy. Go to sleep. Go to sleep. A ver si va pescando pescados. Bien. Perfecto. A ver si hay suerte. Estaría bastante guay. Porque así podemos alimentar al otro, tío. Me lo haría mucho. Que te... A ver si no me hace gracia. ¡Sí! Pues a mí sí. Sufre, mira. Pero no para de moverse, desgraciado, ¿eh? No, esto. Pues sí que es hiperactivo, tío. ¿Estás diciendo? Y esto. ¡Oh, viva, 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 viva! ¡Pobrecillo! No para. Bueno, déjalo. O que haga lo que quiera. Bueno, esperemos que nos dé pescaetes de vez en cuando. Bueno, en el cofre aún tienes dos pescaetes. ¿Hay dos pescaos? Sí, en el cofre tienes salmón o no sé qué es eso. No hay nada. Sí, en el cofre de la comida. No hay nada. No hay nada. El de la casa. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es que no me he fijado? Pues yo qué sé, ¿a mí qué me dices? Voy corriendo. A ver, cerdo, no os voy a dar si no hacéis nada, ¿eh? Ah, pues mira, un salmón, sí. Vale. Pero solo hay eso, un salmón. Solo uno. Sí, pero me sirve para dárselo. ¿Quieres trigo? Toma trigo. Vale, ya está. Esta señora no para de darle de comer a este y se va a hacer enorme. Que se coja. La va, po. Que se haga. No, no. Toma trigo. ¿Quieres trigo? Toma trigo. 50 de 50. Joder, sí que te ha alimentado. Siempre. ¿Y tú? ¿Tú comías carne? Aún no está de buen humor. Pues no tengo carne. Al agua. Hola. Te veo mucho tiempo fuera del agua. Y te falta vida por alguna razón. ¡Ay! Te falta vida por alguna razón. Seguro que es más apensa que te ha pegado o algo. Oye, ¿yo qué le he hecho? Que siempre activo el bicho, te lo juro. No para. Está todo el día. Joder, me quedo flipado. Bueno, vaca, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Si os ha gustado, recuerda dejar un super like. Un mega like. Un hiper like. Un mega like. Un like. Joder, no tengo. Así que... Y traeremos más dinosaurios. ¡Sí! ¡Alen, chao! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! Helldog. ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!